¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Ciudad Real al Día. Ya es viernes y hoy tenemos para ofreceros el plan perfecto para este fin de semana. El Ayuntamiento de Valdepeñas ha diseñado una agenda navideña muy completa y muy variada, pero los próximos días tendrán algo diferente y especial para que todos los valdepeñeros y aquellos que quieran acercarse a la localidad puedan disfrutar de unas jornadas muy diferentes y muy navideñas. Por tanto, recomendamos pernoctar en el municipio para no perderse absolutamente nada este fin de semana. Nos va a explicar todos los detalles la primera teniente alcalde y concejal de festejos del Ayuntamiento de Valdepeñas y le saludamos ya a Vanessa Irla. Buenas tardes, Vanessa. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? Encantada de poder compartir este ratito con vosotros y vuestros seguidores. Bienvenida, Vanessa. Bueno, si consultamos la página web del Ayuntamiento, vemos que en Valdepeñas no se para desde por la mañana hasta por la noche y ningún día de todas estas próximas semanas en estas fechas tan señaladas que son las navidades. ¿Cómo ha sido organizar una agenda tan completa y tan extensa en Valdepeñas en las circunstancias en las que nos encontramos después de volver a esa casi normalidad? ¿Y desde cuándo se está preparando la concejalía para este tipo de fechas? Bueno, pues cualquier festejo que se organiza lleva un gran trabajo detrás de todo el equipo de la concejalía y lleva varios meses de preparación, de coordinación de las diferentes actividades. Y bueno, pues la verdad es que con cautela, ¿no? Se organizan las actividades con cautela, pidiendo responsabilidad a todas las personas que colaboran con nosotros, a la ciudadanía. Creemos que podemos seguir disfrutando de las diferentes actividades que se han organizado, que en su mayoría son actividades culturales, pero sin perder de vista que debemos de ser todos y todas responsables para que no siga subiendo la incidencia por COVID en nuestra localidad. Vanessa, háblanos de lo que estará este fin de semana en Valdepeñas, porque nos consta que tenéis una agenda bastante apretada y que por eso recomendamos de nuevo pernoctar en el municipio, porque desde por la mañana hasta por la noche no se para en Valdepeñas, ¿no es así? Pues tenemos actividades para todos los públicos y la verdad es que, bueno, pues por destacar algunas actividades, porque todas nos llevarían mucho tiempo, pues por ejemplo esta noche tenemos el teatro Mercado de Amores, con actores como Pablo Carbonell, por ejemplo una obra que recomiendo. Tenemos también mañana sábado ese tradicional festival de Villancicos que organiza el Coro Rociero Santo Cristo y que ya, bueno, pues es de esas actividades que ya son tradicionales dentro de la programación de Navidad y bueno, pues creo que no debemos de... se tienen que seguir manteniendo este tipo de actividades y que no perdamos esa tradición y sigamos pues cantando los villancicos que yo recuerdo pues en mi infancia como salíamos a la calle a cantar los villancicos incluso en el colegio y yo creo que es una tradición bonita y el Coro Rociero del Santo Cristo pues lo organiza siempre con mucho cariño. Luego también tenemos, por ejemplo, para los más pequeños, concierto de Navidad en familia, el domingo por la mañana en el Museo Municipal, donde los padres con sus niños pues podrán disfrutar de un concierto de Navidad, pero un concierto de Navidad desde otro punto de vista y es que serán ellos mismos los propios artistas los que hagan ese concierto. Es una actividad que ya iniciamos este verano y que tuvo una gran acogida y que hemos querido recuperar en estas fiestas de Navidad, pero dándole ese toque navideño. También estamos yendo por todos los barrios de Valdepeñas con cuentacuentos, acercándoles los cuentos y acercando también a los más pequeños a la biblioteca, puesto que es una actividad que organiza la Biblioteca Municipal Ana de Castro y para acercar a los más pequeños a la lectura con esos cuentos ahora en esta época navideña. Luego también el fin de semana pues está con otras actividades que organizan las propias asociaciones de vecinos o las propias hermandades con las inauguraciones de sus velenes tradicionales o también con el encendido del árbol de Navidad o las decoraciones navideñas que van haciendo también las diferentes asociaciones de vecinos que creo que también son actividades que debemos de mantener y que no se deben de perder esas actividades dentro de las asociaciones de vecinos. Es verdad que ahora, como comentabas anteriormente Patricia, pues debido a la COVID-19 pues todo es más complicado y hay por parte de los colectivos pues quizá una cautela mayor a la hora de organizar actividades que puedan congregar a diferente público. Pero yo creo que desde la responsabilidad y poniendo las diferentes medidas por parte de la organización y el público respondiendo con esas medidas podemos seguir disfrutando de las actividades y de la cultura en nuestra ciudad. Vanessa, nos has contado todo lo que hay que hacer en Valdepeñas este fin de semana pero aquí no acaba, tenéis programación, por lo menos hasta Reyes, programación navideña. Háblanos un poco de ese resto de actividades que quedan pendientes hasta la Semana de Reyes. Bueno, pues tenemos, por hacer un recorrido rápido, los diferentes pasacalles que se realizan en las calles céntricas de nuestra localidad pues para animar también el comercio, animar la hostelería, pues diferentes coros harán esos pasacalles cantando villancicos para no perder, como decía, esa tradición que creo que es tan bonita. Luego también tenemos los tradicionales conciertos de Navidad, contaremos con el coro Dulcimer, también con la agrupación musical Maestro Ibañez y este año la Unión Musical Ciudad de Valdepeñas ha reconvertido su concierto de Navidad y va a hacer un pasacalles solidario que yo creo que es una iniciativa muy bonita. Van a recorrer diferentes calles de nuestra localidad y van a hacer una parada en el hospital para homenajear a los sanitarios que ha sido uno de los sectores clave durante esta pandemia de la COVID-19. También se pararán frente a diferentes residencias de mayores que también lo han pasado bastante mal para hacer ese homenaje también al sector sociosanitario que también ha sido clave. Además harán una recogida de juguetes que entregarán a una de las hermandades de nuestra localidad para entregárselas a los niños de nuestra localidad, familias con dificultades económicas y también destacar, como no, Chicolandia. Vuelve el salón de la infancia y la juventud que el año pasado no pudimos tener que yo creo que es una de las citas más esperadas en estas fechas por los más pequeños junto, por supuesto, con la llegada de los emisarios y sus majestades los Reyes Magos que este año sí podrán realizar ese recorrido por las calles de Valdepeñas y podrán saludar a todos los niños y niñas, además de lanzarles los tradicionales caramelos y los juguetes. Vanessa, hablabas antes de tradiciones navideñas, de esas costumbres tan autóctonas de nuestros pueblos pero hay otra cosa en Valdepeñas que no es tan autóctono. Ha habido últimamente noticias de Valdepeñas, de algo que se ha hecho muy viral que tiene que ver con el alumbrado navideño y una felicitación. Explícanos un poquito por qué se ha hecho viral Valdepeñas en los últimos días. Bueno, pues Valdepeñas se ha hecho viral por una iluminación que hemos puesto en una de las calles céntricas de la localidad, unos arcos en los que felicitamos la Navidad de diferentes maneras. Son cinco carteles navideños, uno pone Feliz Navidad, Merry Christmas en inglés, Boas Festas en gallego, Zorionac en gallego y también Bon Nadal en catalán. Zorionac en vasco, como decía, Bon Nadal en catalán, Boas Festas en gallego, Feliz Navidad en castellano y Merry Christmas en inglés. Se trata de mandar el mensaje a todas las personas que vengan a Valdepeñas, que recibimos a todas las personas, sean de donde sean, con los brazos abiertos. Valdepeñas es una ciudad muy acogedora, donde no hay fronteras de ningún tipo. Y bueno, pues yo creo que es un bonito mensaje para mandar ese mensaje de concordia, de unidad, de paz, donde se trata de transmitir que nuestro país es un país muy rico en matices culturalmente y se trata de poner en valor todo lo que nos une por encima de lo que nos diferencia y que lo que nos diferencia al final sea motivo de orgullo común, porque al final lo que prevalece siempre es que los afectos y los sentimientos de las personas son siempre los mismos y eso es al final lo que nos une. En Valdepeñas cabemos todos y en Valdepeñas todo el mundo es siempre bien recibido y lo que queremos es mandar ese mensaje de unión. Desde luego, concejal, esto es un ejemplo para otros pueblos y para otras ciudades, incluso para otros países de lo que está haciendo Valdepeñas, transmitiendo este mensaje tan importante y sobre todo en estas fiestas, con una cosa tan simple como puede ser un alumbrado navideño y unas letras que se solidaricen con otras nacionalidades u otras lenguas. Vanessa, nos gustaría saber cómo está recibiendo el pueblo de Valdepeñas esta agenda navideña tan completa y tan variada y se están participando o se espera que participen más en los próximos días. Sí, está habiendo participación en las actividades. Lógicamente, cuanto más completo es el programa, cuantas más actividades tiene el programa, más se diversifica la participación, puesto que hay actividades en las que, aunque intentamos que no se solapen, pero al final los días de Navidad son los días que son y cuantas más actividades hay, pues lógicamente siempre hay alguna actividad que coincide, pero la participación está siendo muy buena. Vanessa, nos gustaría que brevemente nos detallaras algún proyecto destacado del 2021 y si se puede, para nuestros espectadores, decir o adelantar algún proyecto importante que se vaya a llevar a cabo desde el Ayuntamiento de Valdepeñas para este próximo año 2022. Bueno, pues para este próximo año 2022 va a ser muy importante para Valdepeñas, puesto que vamos a contar con una noticia muy buena y que llevamos tiempo esperando, y es que este próximo lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha se publicará la incoación del expediente para la declaración de parque arqueológico del yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. Esta, sin lugar a dudas, es una magnífica noticia. Esto quiere decir que a lo largo del año 2022 conseguiremos esa declaración de parque arqueológico tan deseada y a la vez de esa declaración de parque arqueológico, que es algo muy importante, puesto que en la autovía, se ubica en la autovía y por esa autovía Madrid-Andalucía, pasan, transitan muchísimos vehículos a lo largo de los días y estarán colocados los letreros indicativos que pondrán yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. Estos son muchísimos impactos a lo largo del día, a lo largo de las semanas, y eso es una publicidad que si se tuviera que cuantificar sería inasumible esa publicidad. Además, estaremos dentro de la red de parques arqueológicos de Castilla-La Mancha, con lo cual entraremos también en la promoción que realiza la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de esa promoción. Podremos optar incluso a subvenciones europeas, con lo cual esto viene ligado con muy buenas noticias, será un reclamo y un atractivo para que vengan más turistas a nuestra localidad y por tanto también coman en Valdepeñas, pernocten en Valdepeñas, compren en Valdepeñas, con lo cual también será un revulsivo para la economía local. Pero además lleva aparejada esta buena noticia que también en este año 2022 haremos un albergue en el Cerro de las Cabezas, es un proyecto que se enmarca dentro del programa de EDUSI, que ya estaba previsto y que está licitado y que se iniciará en este año 2022 ese albergue, que acogerá también alumnos que participan, que realizan sus prácticas de diferentes universidades de toda la geografía nacional, pues podrán contar con ese recurso nuevo, ese albergue para realizar aquí en Valdepeñas esas prácticas y puesto que todas esas participaciones que realizan diferentes universidades, al final con los estudios que realizan también están generando conocimiento para la sociedad y conocimiento lógicamente también para nuestro yacimiento íbero del Cerro de las Cabezas. Con respecto a otros proyectos, pues desde la Concejalía de Cultura y de Turismo, pues seguiremos trabajando en diferentes iniciativas para atraer a más gente a nuestra localidad y ofrecer una programación pues muy completa culturalmente y turísticamente. Pues Vanessa, enhorabuena por ese nuevo proyecto. Otra cosa más por la que Valdepeñas será famoso, que no son pocas las cosas que tiene Valdepeñas y que le llevan a ser famoso en toda la provincia y en todo el país, todo hay que decirlo. Vanessa, nos gustaría que como primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas lanzaras un mensaje de invitación no solamente para este fin de semana sino para lo que queda de programación desde el Ayuntamiento para todos nuestros espectadores que se quieran acercar hasta Valdepeñas y también una breve felicitación de fiestas. Bueno, pues el mensaje que quiero enviar a aquellas personas que estén siguiendo esta entrevista es que en Valdepeñas os estamos esperando con los brazos abiertos para brindar por estas fiestas con un vino de Valdepeñas o con un espumoso de Valdepeñas para brindar porque tengamos un mejor 2022 y que sobre todo gocemos de buena salud que creo que es lo principal y lo que necesitamos todos una vez que tengamos salud pues ya vendrá el resto pero sobre todo brindemos porque tengamos un año 2022 en el que gocemos todos de salud y brindemos pues con esos magníficos vinos de Valdepeñas y ya solo pues me queda deciros Merry Christmas, Boas Festas, Bon Nadal, Sorionac, Feliz Navidad. Vale, Sair, la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Valdepeñas, nos hacemos eco de tu mensaje igualmente felices fiestas en todos los idiomas del mundo. Volvemos a decir que Valdepeñas está siendo ejemplo con esa iniciativa, con una cosa tan simple como pueden ser las luces en diferentes idiomas en ese mensaje navideño. De nuevo gracias Vanessa, un saludo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Ya sabéis que podéis seguir el programa y mucho más contenido a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!